¿Qué cosas pasan? ¿Puedo hacerle más dos preguntas? Aprovechaste el buen fin ayer. Entre junio y julio. Entre confederaciones y copa eliminatoria, las primeras semanas y media de junio. Luego viene a la confederaciones, Copa de Oro. Va a ser necesario dos equipos de México prácticamente. Dos equipos. Uno para confederaciones y uno para jugar esta Copa de Oro. Efectivamente. Sí, así va a estar. Como ya se hizo alguna vez. Va a ser complicado que un jugador pueda estar en los dos torneos ya si hubiera esa posibilidad serían casos esporádicos que el cuerpo técnico ya lo decidirá y haremos la gestión con los clubes. ¿Y para ti la A sería confederaciones? ¿La selección A una vez y se le puede llevar? Los dos torneos son importantes para nosotros. Esta vez la Copa de Oro no te da ningún derecho como la vez pasada que nos dio el derecho de confederaciones. Son importantes los torneos pero sí confederaciones por estar a un año el mundial y los rivales, el lugar. Obviamente es un torneo que es importante por los rivales y por todos los otros. Tienes que ser político. Es decir, son importantes los dos. La verdad, este año la Copa de Oro vale dos pepinos. Por los rivales y por tipo de torneo. Y que la verdad, México con un segundo equipo puede ser campeón de la Copa de Oro también. México la Copa de Oro la gana con lo vemos guap, por Dios. Héctor, en este contexto de... ¿Cuál es la situación contractual de Luis Fernando Pena? Es decir, el hecho de que haya sido un técnico que finalmente figura va a ser premio nacional del deporte, por ejemplo, figura como el artífice del triunfo más sonado en la historia del fútbol mexicano. Él se puede ir en cualquier momento, puede llegar un equipo que lo quiera o tiene un contrato fijo con ustedes. Sí, mira, él era el responsable del equipo de... Vamos a decir, el entrenador en jefe, el director técnico de la olímpica. Pero el trabajo se hizo entre... Vamos a decir, con el Chepo como asesor, como supervisor, como auxiliar, con el Yayo, con Chava, con Nicolás Navarro, con Charlie. Es un equipo de trabajo importante para darle valor a todos los que trabajaron ahí. Obviamente, Luis Fernando, como responsable, como tú dices, se ganó el premio nacional. En su contrato, no hay ninguna cláusula de blindaje, exclusividad. En la selección, queremos que estén totalmente convencidos de donde están, con esa pasión y con esa vocación de estar representando a México, como le pasó a Juan Carlos Chávez, por ejemplo, que lo llamó el Atlas. Y hablé con él, y dije, hoy aquí hay una libertad absoluta de que el día que tengas alguna oferta... Pero si un equipo se interesa en Luis Fernando Treina, Héctor, en este contexto de un inicio del nuevo torneo, ¿tiene que negociar contigo o directamente con él? No, o sea, el equipo, los equipos que me han hablado para preguntarme sobre, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Chávez, que fue el que recientemente se fue, el equipo, bueno, tuvo la deferencia de hablarme, preguntarme si podían hablar con él. Hablaron con él, hablé con Juan Carlos, me costó muchísimo trabajo tomar la decisión, pero no están ni obligados, ni están a fuerza, ¿no? Yo también entiendo eso, que hay un reto... O sea, no es el dueño de su carta. No, o sea, ellos pueden negociar libremente. Tiene cláusulas de rescisión. El flaco lo sabe. O sea, ¿no te despagan a la federación la bruna cláusula de rescisión como un jugador? No, no hay nada. Eso puede ir con lo que quieran. Obviamente estamos muy contentos. Pero no tiene un contrato contigo hasta, digamos, junio del 2000 o junio del 2014. No, en la federación tenemos... Son contratos anuales. Anuales. Se van renovando anualmente. ¿También el tuyo? ¿El del Chepo también es un contrato anual? No, el del Chepo ya es un contrato... O sea, si tú ahorita te pelas con justicia, el de enero no estás. Adiós. No, vamos a decir, es la política... ¿El del Chepo cuántos años de contrato...? Hasta Brasil. Hasta Brasil. Hasta después de Brasil. Hasta Brasil. ¿Y hay cláusulas de Brasil? Sí, los demás... O sea, se renuevan automáticamente los contratos, porque así estableció y así está establecido, así está hablado y no hay ningún problema. Son contratos anuales y se renuevan sin ningún problema. O sea, ahí no hay... Este cuerpo técnico, Héctor, le sale muy caro a la federación. No cualquier técnico ha tenido a un Luis Fernando Tena, con campeonatos, como un segundo técnico, tercero. ¿Es muy caro lo que se paga a los entrenadores? Mira, Rafa, la verdad, están bien pagados, pero no se paga como se paga en primera división. O sea, ellos en un momento dado económicamente, sí hay un sacrificio, pero todo lo hacen, y lo hemos platicado, por el gusto, por el estar en selección, por el tener este reto, por el tener esta parte de lo que es el mundial, las competencias internacionales, y yo veo al cuerpo técnico muy convencido y con mucha pasión por estar con nosotros. Pero te digo, te repito... O sea, ¿a ustedes les interesa que Luis Fernando, perdón por insistir en esto, pero es un... siga hasta el mundial de Brasil, o en algún momento ustedes pudieran prescindir de él? No, o sea, el interés en lo personal, y te puedo asegurar que el Chepo Latorre y el cuerpo técnico, es que nos quedemos todos juntos hasta Brasil. Si hubiera algún ofrecimiento por alguien, del cuerpo técnico, y que él tuviera, vamos a decir, el interés de irse por algún reto, por algún objetivo, por algún contrato, algún proyecto nuevo en algún club, tiene las puertas abiertas y no hay ningún problema. Bueno, ¿Atena va a dirigir la Copa de Argo? O sea, en esta metodología que ha llevado prácticamente... No, ya vamos a decir, ya no está hablado eso, pero se va a planear, porque va a llegar un momento en que depende la instancia que llegues en confederaciones, que esperemos que sea hasta el 30, sí va a haber la necesidad de que se divida el cuerpo técnico, ya el Chepo lo decidirá. Héctor, ahora en algún momento, perdón, pensando, soñando que se va a darle, después de un gran mundial del Chepo, 2014, no pongamos meta, va por el sueño de dirigir a Europa. El 2 en esa línea lo has pensado, su sucesor sería Luis Fernando Tena. O sea, ¿lo has pensado en algún momento que el 2 Tena, que un poco ha pasado en el fútbol mexicano, se convirtiera Tena? Mira, la verdad, no me gusta hablar de aquí a lo que ha pasado a dos años, sí te puedo decir que lo han platicado Chepo y yo, que tengo una magnífica relación, que bueno, si se dan las cosas bien, sí nos gustaría, obviamente repetir, tenemos ese reto de, este cuatrienio, si sigue todo como va, repetirlo, y lo más fácil sería decir, bueno señores, este, nos fue muy bien, ahí nos vemos, y el que sigue, porque la vara, la vara va a quedar alta, pero ese reto de volver a repetir la vara o subirla, pues sí nos gustaría. Pero pensar en 8 años, primero el gran milagro era cumplir un ciclo, un proceso mundialista, y ahora pensar en 8 años, suena hasta ambición. Ya no depende de nosotros, el interés existe, a mí me toca optimizar los recursos y dar resultados, y ya la asamblea de dueños decidirá, este, es que tampoco es la permanencia de Justino, segura, o sea, después del mundial puede salir Justino. Pero, ya está bien, pero, pero también puede seguir, hay técnicos en el mundo que han dirigido 20 años a una selección. pero hay presidentes que también duran bastante más tiempo. Ahora, viendo lo que ha pasado hasta hoy, sería lo mejor, sería lo mejor que podría pasar. Los dueños, los dueños, ¿cómo ven a la selección? Héctor, una pregunta un tanto personal, perdón, ya que no tenemos tiempo de los contratos. Está bien, Rafa, sigue el. En tu caso, tú estás también año por año, lo decías, pero si se trata de cobrar por objetivos, estás cobrando un dineral. ¿Tú estás bien pagado o te pagaba mejor Tigres? No, la verdad, estoy bien, estoy bien, así me arreglé y estoy contento con eso. O sea, es un salario normal y obviamente tienes variables justos. que siempre será mejor trabajar en un proyecto de cuatro años que trabajar saliendo que igual a los ejemplos. ¿Tobraste un bono? La reforma laboral no te preocupes. la verdad es que te pagaba mejor Tigres. O sea, mi responsabilidad obviamente influye mucho en la parte deportiva, pero también tienes que demostrar una gestión buena en la parte administrativa, en la parte presupuestal. O sea, estoy bien. Cuando me corran de aquí me das charme. no te has peleado hasta con justino. Al contrario, si estamos de este lado acabamos acá. O sea, que va a ser al revés. No, no, se va a ser al revés. No, bueno, tú eres bienvenido aquí mientras que... la verdad que estamos... Cuando te corran eres bienvenido aquí si yo sigo aquí. Estamos contentos y estamos agradecidos con el esfuerzo porque sí, la inversión y el sacrificio que se hace es importante en la sanidad. Eso hay que reconocerlo. Ahorita tú has sido como digamos, terzo lo que has contado y se hace una bonita historia, es un mundo de caramelo que se ha ganado con esfuerzo y todo lo demás. Pero hacia adelante, no el futuro tan lejos como acá que hay aquí en el 2045, pero en un año digamos observas, vislumbras, algún problema, algún detalle, hay cosas que haya que apretar, cosas que no estén bien previstas, qué sé yo. Llegando de la medalla de oro me junté con el equipo de trabajo y les dije, señores, el peor escenario que puede haber es agrandarse y en esos momentos hay que revisar en dónde nos equivocamos dónde podemos mejorar y los pies en la tierra. Es la mejor oportunidad y siempre estamos en la mejora continua. En todas las áreas, alertas, somos muy exigentes de Chepo y yo, muy ordenados, tenemos una planeación, y Gerardo lo sabe, en los viajes no se nos va un minuto algo, no se nos sale, tratamos de que no salga nada de horarios, de logística, de operación, de administración. Hasta el shopping. Y de todo, hasta el shopping. Y todos los objetivos perfectamente bien trazados. ¿Y por qué no se van a Hacienda, por ejemplo? Ya había puestos. En ese sentido, si tratamos de ser impecables, tenemos áreas ahí que están certificadas en gestión de calidad como el ISO 9000, todo lo que es la hotelería, los vestidores, los viajes, el presupuesto. ¿Están certificados ya? Ya, en muchas áreas ahí sí. Oye, ¿el CAR lo rentas a los equipos? Cuando algún equipo lo solicita, sí, y pagan, claro. Ya es de la Federación, se los dio Burillo por aquel ascenso. Por aquel descenso que nunca fue al descenso. Ahí, oye, pues sí que es de la Federación. ¿El hotel lo rentas? Depende de qué hora. Depende de qué hora. Depende de qué hora. Depende de la estación. Para, 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 Si estas y bodas. No hay de entrada por salir. Es que tengo una boda allá al lado de la ciudad de Cuernavaca. ¿Es sana con todos los clubes europeos? Sí, la verdad que es muy buena. Lo del chícharo, por ejemplo, es el más difícil. La gente del Manchester, el señor Ferguson a mí me llamó mucho la atención. Este, nos dio un trato de primera, nos invitó a comer. Él mismo nos dio a todas las elecciones. No, bueno, pero ¿sabes qué? Hoy, por hoy, el tiempo le da la razón. O sea, y nos dice, oye, él le dice a descansar. Aunque es injusto. Es injusto, una pretemporada, una pretemporada, bueno, pero al final de cuentas, el club, ese que le paga, ese que tiene el contrato, y él, pues eso, ese equipo, él tiene que ganar. Y hoy por hoy, el tiempo le da la razón a Cervos. Sobre todo, para el partido que se echó hoy. Bueno, o sea, la dinamita se muja a veces. que te se vea antichichar. El Willy González. ¿Podrías? No, bueno, sí, no, no, ese es el que hablaba de ese bals aquí. Que lo conozco bien y un saludo al Willy González. Oye, ¿podrías contestar así, nada más con una pregunta? Respuestas de una sola palabra. Sí, o no. ¿Lugar en el hexagonal? ¿Mandé? ¿Lugar en el hexagonal? Uno. Ok. Confederaciones. Confederaciones. Finalistas. Invicto. En el hexagonal. Sería buena esa. Yo no. Por eso sí, en el hexagonal. En el hexagonal invicto. Ya vio, es igual que yo. Ah, sí, Yo le decía. Yo le decía. Yo le decía. A ver, te voy a decir, te voy a decir los nombres de algunos comentaristas y tú estableces un calificativo. Te digo desde antes, Gerardo Velázquez de León. Todos me caen muy bien. No, para decir el calificativo, yo te necesito más de una sola palabra. Te digo desde ahorita, todos me caen muy bien. Y todo respeto. Aunque me reviene. Aunque me reviene. A ver, pero si están abiertos a la crítica. Real, Héctor. Pues totalmente. Rafa, cuando entré me dijo que era sacaboletos. Y nunca. Así es cierto, te decía sacaboletos. Nunca le hicimos de todos y nunca nada. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a preguntar a alguien. Sí te enojabas. Sí te enojabas. No, 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 fíjate que no. Digo, hay críticas, bienvenidas, nos equivocamos y sí, la verdad me gusta y veo y lo leo. A veces, o sea, alguna información que dan a veces, se los he comentado, es media verdad o media mentira porque falta investigación. Entonces, hay un rumor o hay algo, es que ¡ah! Y no hablan o no preguntan, oye, me están diciendo esto, está pasando esto, es verdad, esto es mentira. Puede ser bien o mal y aguantamos, pero muchas veces dan una información que no es la completa, vamos a decir. Pero cuando la tenemos completa, después la niegan. No, yo nunca hemos negado nada, nunca hemos negado los cremuteroles, se dijo en un momento. No, llegaron que no fueron tantos jugadores. Pero lo que registró UCLA, yo fui a UCLA, eran primero, fueron los cinco, los demás eran rastras que nunca las dieron hasta después, cuando mandaron todos los demás, que para UCLA no era posible. ¿Se filtra información de la federación? Mira, en el caso de nosotros, por lo general, no tenemos ninguna filtración. O sea, ¿de la área de selecciones? Pues sí que no. O sea, yo digo, no hemos hecho pruebas, pero ha habido información que la gente ya sabemos. ¿Se filtra de Bionguterol? Sí, ahí sí, ahí sí no sé, pero ahí, lo que yo dije fue la realidad, que fueron los cinco, después de los cinco eran más. Ah, después de los cinco sí. Ahí sí, yo estoy en el CAR, y lo que hicimos nosotros fue decir, los cinco aquí están, y luego, luego tomamos el toro por la rienda, y bueno... ¿Fue el momento de más madurez? Fue un momento muy difícil, y además, al jugador se le habló claro, se le dijo la realidad, y lo entendieron. Yo la verdad me preocupé mucho por los cinco, estuvimos en contacto siempre con la gente de los clubes europeos, en el caso del Mase, de todos ellos, y al final de cuentas, bueno, pues hice un estudio muy amplio y muy profundo, que ya sería otra entrevista, y hay gente que te puede explicar mucho mejor, de que se comprobó, que sí es un problema que hay, que existe, y que se comprobó con el Mundial Sub-17, con 109 jugadores de Sub-17. Para que nunca, pero nadie en la liga tuvo, nadie en la liga tuvo rastros de Climbo Terola. En la liga ahorita, los exámenes que hay ahí están. En aquel momento, en aquel momento. Por eso digo, ahí sí. ¿Cómo? No, bueno, o sea, ahí están los exámenes de laboratorio, o sea, que es un problema, que es un problema. No, los de la UPA es a los que se le creen, a los de la liga, ¿quién sabe? Bueno, ahí sí. Se hacen en la CNAD. O sea, los de la liga, los hace la liga, los que nosotros hacemos, los hacemos con los laboratorios. Ahorita en la Olimpiada, pues hicieron, hasta por sorpresa, nos agarraron un día a las 9 de la mañana, desde antes, y todo el tiempo, y la final. Y con todo el derecho tiene el Coyac. No, claro, y no, el jugador mexicano, yo estoy convencido, es un jugador que conoce perfectamente bien lo que puede. Es borracho, pero no se mete en otras cosas. No, es pagandero, pero... Tenemos también un perfil de un jugador folclórico, que es este teibolero, que es... Totalmente... Tenemos también esa... No, es que vieron un ruido de curso muchas veces. eso no existe. Ya cambió, ya cambió muchísimo, ya el jugador es muchísimo más profesional, ya conoce el comportamiento, su responsabilidad social que tiene, porque es impresionante el seguimiento que le dan los jóvenes, y la juventud a los jugadores, y cada día es mucho más profesional en todos los sentidos. Te lo digo, nosotros lo que tenemos de selección, y cuando estuve yo en Tigres, es impresionante ya la conciencia que tiene el jugador. ¿Dónde hay más drama? ¿Una película de tu hermano o lo que vives con la selección en el día de hoy? Dime, dime qué película. Oye, ha cambiado, y lo decía Gerardo al principio, ha cambiado, nos tocó varias veces ver a futbolistas como Efraín Juárez y algunos otros, que la idea era ver quién traía la bolsa colgando más cara, y sabemos de qué bolsas, los audífonos, el mejor. Sí, estaba procediendo aquí. Ahora la Louis Vuitton más cara, eso es la realidad. En verdad, y ahora ya no, y es cierto, hoy, ¿cómo se habla con ellos para dejar esas cosas en el hotel? Porque parecía que iban de shopping cuando iban al entrenamiento, al reconocimiento de la cancha, en verdad. No, mira, te voy a decir, hay que entender que son jóvenes, menores de 20, o arribita de 20, entonces, es una gestión complicada, porque son gente que ya tienen un ingreso importante, son famosos, que las mujeres los buscan, entonces, tienen que estar muy bien situados, con quién salen, dónde salen, su vida, su vida, vamos a decir, privada, la tienen que manejar muy bien. Pero a mí, como tú, como yo, que lo hemos entendido bien, y nunca lo sé. Oye, hay otra cosa que te quería preguntar, porque mencionas que buena relación con los clubes, el tema que se discutió recién en el cuadrangular, Guillermo Ochoa, tantas horas de viaje, hay discusión, que si debe ser titular por viajar, nueve, diez horas de Europa, ¿qué te ha externado él, de que viene, entrena y va a la banca con la selección? Mira, es un profesional, él conoce perfectamente bien, pues lo que es un equipo de fútbol, que hay 11 que son los que inician, el Chepo ha hablado con él, ha hablado con Corona, hay diálogo, y bueno, pues el jugador tiene que entender que hay una competencia, y el que decide al final, pues es el director técnico. Oye, el pasaporte de la novia y todo eso, eso es totalmente de verdad, tengo la carta del club, hablé con la gente del club, y tenía ese problema, porque él tiene su novia allá, que va a ser papá, está viviendo allá, y todos tenían que tener esa cita a fuerza. La novia de toda la vida, Carla. Sí, digo yo, vamos a ir noveniendo de toda la vida, no, lleva mucho tiempo. A lo que voy es que... Sí, chismoso es. Sí, no, 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 eso no le, no le busquen, no le busquen, no le busquen, no le busquen totalmente de ir, o sea, es muy bien, es total, ahí tengo la cara, tengo todo. Nunca te ha sugerido, mejor no me llames, no voy a ser. no, no, pero para nada. ¿Y hoy Gio? ¿Y hoy Gio, la situación de Gio? La situación de Gio, bueno, este, se volvió a lastimar ahorita una cosa mínima, ya se entrenando, ya mañana entrena, de hecho, él, le tiene mucha confianza a Carlos Pesaña, que es un clisiólogo, le pidieron que fuera a revisarlo, que fuera a verlo, y fue, acaba de regresar Carlos Pesaña, lo vio bien, este, sí, tuvo un pequeño, una, una pequeña desgarre, en este, en un músculo mínimo de grado uno, y ya está entrenando mañana. Ese seguimiento que le das, por ejemplo, Moreno, que ahora el equipo también, ahora trae todo consigo, que el equipo, estoy en contacto con ellos permanentemente, permanentemente, por Vivi les hablo, estamos en contacto con, con todos los europeos, y bueno, estamos al pendiente de las necesidades que tengan, fuera y dentro de la cancha. ¿Cómo ves al Maza? ¿Si se regresa al fútbol mexicano o no? ¿Quién? El Maza. La verdad, lo quería Balship, ya estaba diciendo Balship, hasta ahorita no tiene nada oficial él, hubo una declaración de contar. Pero está inconforme, ¿no? Ha manifestado su inconformidad. Que está inconforme, pero bueno, hasta ahorita, lo que me dijo es que no tiene ningún ofrecimiento oficial, de ningún club mexicano, o sea, no tiene más que los rumores que hay de... ¿Y Jonathan Héctor? Jonathan, ahorita platicábamos, que digo, prácticamente, el no haberse ido a Sevilla, le está perjudicando, porque no está jugando, o sea, no está jugando ni en la segunda, que eso sí es preocupante, que no esté tomando, que no esté en competencia. No está, hoy estuvo en la banca. Sí, pero no está jugando, o sea, ya en segunda no juega. No ha jugado nada. En la liga tampoco juega, y ahorita lo están llevando a estos partidos de la Champions, pero por lesiones que ya son de trámite. Hoy es el que llevaba las cobijas ahí, para que todas se taparan. Hoy yo me pregunté nada más, ¿México tiene 40 jugadores de nivel de selección nacional? ¿O se convoca muchas veces también por la cantidad de 20 partidos por año? No, hoy sí te puedo decir que se pueden hacer dos equipos competitivos, como un equipo en cooperaciones, y un equipo para Copa York. Pues muchas gracias Héctor. Gracias a ti. ¿Quién para campeón? Yo le voy a México. Por lo menos el partido de la liga. Ya si no los vas a decir, en el 2013 ya dinosaurio. Yo le voy a México. ¿De qué semifinal sale el campeón? Que gane México. ¿De qué semifinal sale el campeón? Yo le voy a México. Yo le quería preguntar al revés. ¿Cuál de los cuatro equipos que están es el que mejor fútbol ha jugado según tú? Ahí me gustó mucho cómo juega León. Ok, pero no le vas a León. vamos a decir, pero le voy a los de amarillo. Peña, ¿Vives cerca de aquí donde estamos? Sí. ¿De aquí de Coapa? Sí, muy cerca. Ah, pues te va a quedar en el 2015 todo. Al 2014. Ya en agosto del 2014. ¿Pero por qué no pensé en otro ciclo mundialista? Sería histórico para mí que un ciclo mundialista, o en dos ciclos rusa. Ocho años. El que no lo urge más que arreglen los problemas. ¿Cuántas apuestas? ¿De qué? Que lo vemos en el Calle del Toro número 100. ¡No la tomo! ¡La tomo, no la tomo! ¡La tomo, no la tomo! ¡Dime ese apuesto! ¡El regreso! ¡El regreso! Yo ahorita estoy con la verde. Bueno, Héctor, la amarilla es más bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos pendientes de la América. Estaremos pendientes de lo que pase con la selección, obviamente, llevando pues todo el seguimiento que hemos llevado. Mira lo que les pasa. No, tienen unidad especial. Mucha suerte. No, y aparte, oye, se terminó la SUB y el SUB 20. También tiene mundial y premundial. Además. Ah, el miércoles. Mañana presenta. Mañana vamos a ver el sorteo. El sorteo de la SUB 20, ¿no? Que ya está ahí la bolita. ¿Ya? ¿Ya va a estar? Ya está ahí. ¿Vámonos a subir y ya hacerlo o qué? Sí, está mal. Ah, cuidado. No, no, no. No, no, no. Un saludo a San Manuel. Que saludo a estar en Puebla. Gracias, Héctor. Gracias, Rafa. Gracias. Un abrazo, Héctor. Muchas suertes. Gracias.